Según datos entregados por el Ente de Turismo de Tucumán, este fue un excelente fin de semana. Este primer fin de semana extra largo que coincide con la apertura del turismo en la provincia ha sido muy positivo, nos ha dado números excelentes en cuanto a los niveles de ocupación en las villas turísticas de la provincia, con un promedio del 4 al 7, de arriba del 82%, con picos de ocupación del 93%, lo cual revela un interesante movimiento en todas las villas turísticas para un sector que ha estado tan golpeado durante todo este año, tan particular que nos ha tocado vivir a todos. ¿Se da una perspectiva de lo que puede llegar a ser el verano aquí en la provincia? Así es, nos permite vislumbrar o esperar una temporada con mucho optimismo. Se refuerza el concepto que hemos planteado a lo largo de todo este año, de decir que el turismo que va a primar es el turismo de cercanía. La cercanía nos da sensación de seguridad, entonces vamos a elegir destinos cercanos a nuestros domicilios porque nos da la sensación y la percepción de que ante cualquier situación puedo volver a mi casa y puedo saber a quién recurrir.